¿Sabías lo que tenías? Sí, porque me desesperaba mucho Cuando se escucharon la revelación Levante la mano derecha y cierra Dios te hizo libre hoy Vamos alabando al Señor Con alegría, gloria a Dios Alabado sea Dios Hermanos, amados Bienvenidos todos al tema número 44 Del estudio a la carta a los romanos Este tema se titula Confesión, arrepentimiento y salvación Confesión, arrepentimiento y salvación Algo muy fundamental donde el apóstol Pablo está hablando acerca de este tema El tema anterior Gloria a Dios Un tema muy Muy maravilloso para todos nosotros Un tema donde nosotros vimos Acerca de El anhelo del apóstol Pablo Que tenía para la salvación De todos Los israelitas De todos los hermanos Judíos que aún no creían En el Mesías, que aún no creían En Jesucristo como su Señor y Salvador Pero, amados hermanos Él dice, yo quisiera dar todo Todo Si es posible Yo ser separado de Cristo Pero con tal que mi pueblo Crea En Jesucristo Como su Señor Y como su Salvador Y aquí nos da unos requisitos Para Que aparentemente La mayoría lo sabe, verdad Pero que Vamos a meditarlo Un poco más Profundo En este caso Confesión Arrepentimiento Y salvación Primero debemos confesar Dice la Biblia Ahora hemos meditado Vamos a meditar Luego viene el arrepentimiento Luego La salvación De nuestras vidas Hemos leído El versículo Cinco Que nos dice Porque de la justicia Que es por la ley De Moisés Escribe así El hombre que haga Estas cosas Vivirá Por ellas Pero la justicia Que es por la fe Dice así No digas en tu corazón Quien subirá al cielo Esto es para Traer a Cristo abajo O quien descenderá Al abismo Esto es para Hacer subir a Cristo Dentro de los muertos O sea Estos pasajes Nos hacen entender Que ningún intento Del ser humano Pudo hacer Que Cristo naciera Para salvación O que Cristo resucitara Para salvarnos A todos nosotros Mira Las religiones Nosotros hemos visto Que no salvan A nadie No salvan a nadie Las religiones Y las religiones Habíamos visto El tema anterior Que eran Los intentos Del hombre Para Tratar De salvarse O para tratar De agradar a Dios Y Habíamos visto Que las religiones No pueden salvar Al ser humano Porque son Intentos Que el hombre Hace Para agradar A Dios Lamentablemente Mientras el hombre Más intente Haga obras ¿Verdad? Dice la Biblia Que Tus obras Le dijo En Isaías Son como trapos De inmundicia Que quiere decir Que Nada podemos hacer Porque estamos Porque estamos Sucios O estábamos Sucios Llenos de pecados Llenos de iniquidades Que de bueno Podría salir De nosotros Entonces Las religiones No pueden Salvar A nadie Pues presentan Una enseñanza Sobre hacer Cosas buenas Para ser salvados Por Dios Pero la Biblia Nos dice Que Jesucristo Murió Para perdonar Nuestros Pecados Y resucitó Para darnos La vida Eterna Pero si nos Arrepentimos De todo corazón Confesando Y creyendo Pasamos a ser Salvados Por Dios Salvados A través De Jesucristo Nadie se gana La salvación Lo recibimos Como regalo Por querer En el sacrificio De Jesucristo Ya habíamos leído El capítulo 10 Versículo 5 Donde nos dice Porque de la justicia Que es por la ley De Moisés Escribe así El hombre Que haga estas cosas Vivirá Por ellas ¿Qué significa eso? O sea Al referirse A los que obedecen La ley Para que Dios Los acepte Escribió Lo siguiente Moisés La persona Que obedezca La ley Se salvará Si la cumple Así decía La ley Todos los que Cumplan la ley Se van A salvar Y nosotros Sabemos Que nadie Absolutamente Nadie Pudo cumplir La ley De Dios Nadie Pudo pararse Y decir Yo Lo cumplí Exactamente Nadie Excepto Jesucristo Eso nosotros Lo sabemos Porque Él nació Por obra y gracia Del Espíritu De Dios Limpio Y sin pecado En cambio El ser humano Los hombres Todos los hijos Que nacieron De una religión Entre un hombre Y una mujer Nacimos Espiritualmente Muertos Y infectados Con esa enfermedad Llamada Pecado Y el pecado No nos permite Hacer 100% Las cosas bien Al fin No sé Quizás llegaremos A hacer Una cosa bien Y 100 cosas malas En nuestra vida Pasada En nuestra vida Pasada Ahora como Cristianos Y el Señor Nos dice Nos manda Y nos dice Sean santos Porque ya fueron Santificados Por Dios Sean limpios Porque ya fueron Limpiados Por Dios Entonces esto Ya es otra cosa Vamos a ver Un ejemplo rápido Libro de San Mateo En el capítulo 23 En el versículo 13 Nos dice La Biblia De esta manera Dice Jesús hablando Con los fariseos Dice la Biblia Más hay de vosotros Escribas Y fariseos Más hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Le dice Porque Cerráis El reino De los cielos Delante De los hombres Pues no entráis Vosotros Ni dejáis Entrar A los que están Entrando O a los que están Escuchando ¿Qué le decía Jesús exactamente Los fariseos Fariseos Hipócritas Porque ustedes Dicen Que la gente Se puede salvar Si cumple La ley de Dios No es por la fe Decían los Fariseos En cambio Dios Desde el antiguo Testamento Dice la Biblia Que la salvación La justificación Era Por medio De la fe En el libro De los hebreos Habla del apóstol O perdón Habla el escritor A los hebreos Y dice Por la fe Abraham Fue Justificado Amén Por la fe Todos los patriarcas Moisés Y todos ellos Fueron justificados Por la fe No por lo bueno Que ellos hicieron Porque nadie Puede ser justificado Por lo bueno Que uno haga Nadie puede ser Salvado por Dios Por lo bueno Que nosotros hagamos Ninguno de nosotros Sin antes Aceptar a Cristo Sin antes Ser perdonados Por Dios Al morir No podemos No podemos Ponernos delante De Dios Y decir Señor Yo hice toda mi vida Cosas buenas No hice mal a nadie Y te va a preguntar Yo no te conozco a ti Porque tu nombre No está escrito En el libro de la vida Tu no fuiste Limpiado Por la sangre De mi hijo Jesucristo Entonces Es algo Lamentable Los fariseos Proclamaban La ley Si la cumples Te salvas Si no la cumples Pues Te vas a condenar No les enseñaban El amor La misericordia Y mucho menos La fe Porque Jesús En una de esas ocasiones Les dice Ustedes se han olvidado De la fe De la misericordia De la piedad Se han olvidado De la justicia Entonces Amados Este es un ejemplo Muy claro Que aquellos que dicen Yo o mi religión Vamos a ser salvados Por lo bueno Por lo bueno Que nosotros Hagamos Porque un día Lo bueno Va a pesar Sobre lo malo Hermanos La Biblia dice Que son Hipócritas Así de sencillo Porque esas personas Que dicen Tú vas a ser salvado Por lo bueno Que usted haga No porque Te arrodille Este inque Si diga Señor Reconozco Que soy miserable Espiritualmente Un pecador Necesito De tu perdón Necesito Nacer de nuevo Para entrar Al reino De los cielos Aquellos Que dicen Que es por las obras No por la fe No por la confesión No por el arrepentimiento Para ser salvo Aquellos Están poniéndose Delante allí Delante De la puerta Del reino De los cielos Y la están Siendo Como piedras De tropiezo Porque ni ellos Entran Ni dejan Entrar Por eso Que esto tiene Mayor condenación Dice la Biblia Entonces Les dice Porque cerráis El reino De los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis vosotros Ni dejáis entrar A los que están Entrando El evangelio De Jesucristo Es sencillo Jesucristo Lo comparó Y dijo Dios es santo Dios es puro Dios es la pureza Más limpia Que jamás has visto Y nosotros somos Pecadores Arrepiéntase De todo su corazón Y recibirán El don Dijo El regalo De la vida eterna No dijo Saben que Toda su vida Pórtese bien Hijitos míos Pórtese bien Y al final De los tiempos Vemos quien hizo Más cosas buenas A este Lo salvamos Vemos quien hizo Cosas malas A este Lo salvamos No A este lo condenamos No, no, no Dijo así Si no No hubiera venido Cristo No estaríamos aquí Y todo el mundo Simplemente se preocuparía En hacer cosas buenas Más que malas De vez en cuando Hacer cosas malas Para eso vino Cristo Para que Él Pagara Por todos Nuestros pecados Y nosotros Simplemente Creer en su sacrificio Confesar Que somos Pecadores Arrepentirnos Y luego viene ¿Qué? La salvación A nuestras vidas Escuchen Nadie Nadie Pudo obedecer La ley de Dios En su Plenitud Por ello Nadie puede ser Salvado Por lo que hace Nadie Pudo obedecer La ley de Dios En su plenitud A ver En tu vida pasada Aunque tú Enseñaste A tus hijos De no mentir Mentiras ¿Verdad? Claro que mentiras Es por eso Que solo Jesucristo Lo pudo obedecer Porque era perfecto Y sin Pecado Por eso que Aquellos que dicen Hagan cosas buenas Para ser salvados Hermanos Son los más Condenados Solamente Podemos ser salvos A través de la fe En Jesucristo De la confianza En su sacrificio Y dijo Dijo Pablo Gratuitamente Gratuitamente Dice Pablo Sin pagar nada ¿Verdad? Sin pagar nada Eclesiastes 7.20 Dice la Biblia Eclesiastes 7.20 Dice Sin embargo No hay en este mundo Nadie tan bueno Que siempre haga el bien Y nunca Peque En la versión nuestra Dice ciertamente No hay No hay en esta tierra Un hombre Que haga siempre el bien Y nunca cometa Pecados Hermanos Este era nuestra realidad Aunque el hombre ¿Verdad? Yo conocía muchos Hombres Que decían Yo voy a esta religión Yo quiero hacer las cosas bien Yo no voy a hacer cosas malas Porque haciendo cosas buenas Yo me voy a ir al cielo O cuando están en un En un Cementerio A punto de enterrar a una persona Dicen Este hombre fue un hombre Que hizo muchas obras Que hizo muchos bienes A la gente Que hizo Escuelas Hizo colegios Ayudó huérfanos Ayudó a viudas Ayudó aquí Ayudó allá Fue un hombre de bien Seguramente Dios lo tiene En su gloria Y para nosotros Si lo meditamos Pues Es justo ¿Verdad? Fue un hombre Que hizo buenas cosas Debería estar en un buen lugar Pero ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Si estas personas No fueron limpiadas Por la sangre de Cristo No confesaron Sus pecados No fueron personas Que se arrepintieron Pues no recibieron La salvación eterna ¿Y a dónde están? ¿A dónde están? En la condenación Del infierno Y alguien puede decir Pero es injusto Fue un hombre Que hizo bien Hermanos Nacimos en pecado En pecado Nacimos Contaminados Con el pecado Dios nos ofrece Su salvación Jesús Para nosotros Simplemente Confesar Con nuestra boca Y decir Señor Perdona mis pecados Tenga misericordia De mí Y recibir la salvación En tu vida Nada más eso Sencillo ¿Verdad? Es un paso Tan sencillo Pero a la vez Para la gente Lo hace bien complicado Amén o no Amén Bendito Dios Versículo 6 Versículo 6 Del libro de romanos Dice Pero la justicia Que es por la fe Dice así Pero la justicia Que es por la fe Dice así No digas en tu corazón ¿Quién subirá al cielo? Esto es para tener abajo A Cristo O sea Al contrario Esto es lo que dicen Los que confían en Dios Para que Él Los acepte Nunca te preguntes ¿Quién subirá al cielo? Es decir Subir al cielo Para pedirle a Cristo Que baje Escuchen Ninguno de nosotros Ningún ser humano Le pidió a Dios Y dijo Dios Nuestra vida Está llena de pecados Necesitamos Que nos salves Necesitamos Que nos ayudes Porque de seguro Nos vamos a ir al infierno Nadie decía eso Al contrario ¿Verdad? Todos vivían Su vida de pecados Versículo 7 ¿Quién descenderá Al abismo? Dice Esto es para hacer Subir a Cristo De entre los muertos O quien descenderá Al abismo En un lenguaje sencillo Esto es para Hacer subir a Cristo De entre los muertos O sea Nadie Pudo subir al cielo A pedirle a Dios Que envíe a su Hijo Jesucristo Para que nos salve Nadie Tampoco nadie Cuando murió Ningún ser humano Dijo Es el Hijo Es el Hijo De Dios Voy a decirle Que resucite Para que yo También tenga Vida eterna Nadie dijo eso Nadie dijo eso Nadie Al contrario Todos nosotros Vivíamos perdidos En las pasiones Carnales En nuestros pecados Viviendo la vida Como se nos dio Nuestra gana Nunca buscamos La salvación Día y noche Vivíamos Para hacer Lo malo Para pecar ¿Verdad? O usted se sentía mal Cuando mentía Era normal Cuando peleabas Ahí con otra persona Era normal Y todavía Se lo merecía ¿Verdad? Luego Como todo lo que siembra Se cosecha Sufriendo las consecuencias Del pecado Que cometíamos Esa era nuestra vida Una vida terrible En Salmos 14 En el versículo 3 Salmos 14 En el versículo 3 Al 4 Relata la situación Del ser humano Que no conoce a Dios Dice así Dice Todos se desviaron A unas se han corrompido O sea Nadie dijo Dios mío Necesitamos salvación Nadie Todos se corrompieron Todos se desviaron No hay quien haga lo bueno Dice Ah Y donde están los que dicen Ah nosotros Si hacemos lo bueno Nosotros ayudamos niños Es algo bueno Claro que es algo bueno Ayudar Pero para Dios Delante de Dios Eso no es nada bueno Eso es algo Amados hermanos Eso es algo Que no te puede salvar Eso es algo Que no te puede dar vida eterna Porque es imposible Es imposible Que nosotros hagamos Diez cosas buenas Pero sin embargo Todo el día Estamos haciendo cosas malas O hacíamos cosas malas Por eso dice No hay quien haga lo bueno Todos hacíamos cosas malas Vivíamos una vida injusta No hay ni siquiera uno Escuchen Ustedes creen que los políticos Hacen cosas buenas Porque tienen un limpio corazón O lo hacen para ganar votos Ay usted Usted ya tiene el pensamiento Bien Bien Para eso Simplemente para eso Si o no No es que Ay que buenos que son Mira Buscaron una familia bien pobre Y le regalaron Una casa Wow Todos se le aplauden Ese va a ser un hombre Un buen alcalde Un buen presidente Sin embargo Se va a cobrar El doble de lo que gastó Mira Luego dice No hay ni siquiera uno No tienen discernimiento Todos Los que hacen iniquidad O sea No entienden nada Nada de bueno entienden Todos se desvían Todos están llenos de iniquidad Llenos de maldad Llenos de suciedad Que devoran a mi pueblo Como si comiesen pan Y a Jehová no invocan Dice Si invocaran a Dios Si clamaran a Dios Que dijo en crónicas 14, 7 7, 14 ¿Verdad? Si mi pueblo se humillare Dice Clamare A mi nombre Ciertamente yo Regaré su tierra Yo traeré paz Traeré gozo A sus vidas Será Una vida maravillosa Una vida bendecida Pero Muy pocas veces Lo hicieron Y si lo hicieron Fue por un tiempo Pequeño Es por eso Que amados hermanos Vivían una vida triste Una vida miserable Y como vive la sociedad De hoy No es diferente hermanos No es diferente Quizás es peor Hoy viven así la gente Dios Permite Desastres naturales Y de pronto La gente como que Se empieza a reflexionar Pero después Siguen con su vida desenfrenada Entonces dicen No hay quien haga lo bueno Todos se desviaron Todos están corrompidos Génesis 6 5 Génesis capítulo 6 Versículo 5 Dice Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y vio Dios Que la maldad de los hombres Era que Mucha En la tierra Y que todo Designo de los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo Solamente el mal O sea Ninguno de los seres humanos Del antiguo testamento De aquellos que estaban Perdidos en sus pecados Ninguno de sus pensamientos Era bueno Todo pecado Y a sus hijos Los criaban igual Eran pequeñitos Pero eran terribles Porque el pecado Cuando lo avivas Cuando lo dejas libre Uy hermanos Es tremendo Es terrible Por eso dice Vio Dios Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo Designo de los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo Solamente El mal No había nada De bueno Es como estar Revolcado En un charco De barro Que de bueno Puede sacar de ahí Nada ¿Verdad? Tienes que sacar A la persona Y limpiarlo Lavarlo Y hacer una nueva criatura Como Dios hizo con nosotros Salmo 5.9 Vemos ahí otro versículo Salmo 5.9 Porque en la boca de ellos Dicen No hay sinceridad Sus entrañas Son maldad O sea Su corazón Está lleno de maldad Está lleno de envidia Está lleno de idolatría Está lleno de fornicación De lascivia Así está el ser humano Lleno de mentiras Está lleno Absolutamente lleno de eso Luego dice esto Sepulcro abierto Su garganta Con su lengua Hablan lisonjas Wow Esto es tremendo Es como Es como tener Un sepulcro pues ¿Cómo es el sepulcro? Después de dos No Seis meses Llenos de gusanos ¿Verdad? Y el cadáver Si lo abres ¿Cómo es? ¿Un olor fragante? ¿O un olor horrible? Así es Así es la vida De la gente Sepulcro abierto Su garganta Dice O sea Todo lo malo Que tienen adentro Envidia Odio Rencor Rencilla Celos Todo eso sale Por su boca Por eso que lo manifiestan En otro pasaje Dice Su lengua es Como veneno De aspidez O sea Como veneno De víbora De serpiente Mortal Sus palabras Son mortales Sus palabras Llegan a una persona Lo ofenden De tal manera Que lo pueden Destruir O marcar Para toda su vida Así es el mundo Así es este mundo Hermanos Mira Salmo 7 14 Dice esto He aquí El impío Concibió maldad Se preñó De iniquidad Y dio a luz Al engaño Que tremendo Es esto En un lenguaje Sencillo Dice Fíjese En el malvado Planea El crimen Lo comete Y luego Niega Haberlo Cometido Un cristiano Que hizo algo No puede Negar Haberlo Cometido Un cristiano Que hizo algo Tiene que Confesar Lo que hizo Y pedir Perdón Porque Solo Los Que son Malvados Planean El crimen O planean La mentira O planean Lo malo Que van a hacer Luego Lo cometen Y luego Niegan Haberlo Hecho Como es ¿Verdad? Así es el pecado Por eso Que Aquellos Que lo matan Allí Sicarios Llámese Ladrones ¿Cómo son Cuando declaran Soy inocente? Tú lo mataste Ahí Ahí tenemos Videos No Soy inocente Terrible ¿Verdad? ¿Y cómo Debe ser Un cristiano En este caso? Nosotros Primeramente Ya no somos Ya no tenemos Maldad Allí De pecado En nuestro corazón Ya no podemos Nosotros Planear Hacer Algo Malo Ay Lo voy a esperar Ahí Vivo A ver ¿Qué le voy a hacer? No podemos Nosotros Planear Porque ya hemos sido Limpiados Y lavados Por la sangre De Cristo Somos Nacidos De Dios Somos hijos De Dios A veces Lo cometemos Claro que sí Pero no es Algo que nosotros Planeamos Y decimos Más tarde Lo voy a esperar A ese hombre A esa mujer A ese vecino A ese tal Por cual Que me ofendió Y va a ver ¿Qué le voy a hacer? No hermanos No debemos Dar lugar A las cosas Que no son Para hijos De Dios Amén Amén Porque mira Como es el maldadoso Dice El que hace maldad Planea el crimen Lo comete Y luego niega Haberlo Hecho Es algo Terrible Así es el corazón De la gente Que está llena De pecado La pregunta es ¿Cómo está Nuestro corazón? Versículo 8 Del libro de Romanos 10.8 Dice la Biblia Más que dice Hace una pregunta Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos O sea Más bien La Biblia dice El mensaje De Dios Está cerca de ti Está en tu boca Y en tu corazón Y este mismo mensaje Es el que El que le traemos Que debemos confiar En Dios O sea Para toda la gente La palabra de Dios Está a su alcance No tiene excusa De nada Dice la Biblia De una u otra forma La gente escuchó El verdadero mensaje De la palabra de Dios De una u otra forma Por eso que nadie Va a poder decir Ay es que a mi Nunca me hablaron Yo viví en una cueva Que nunca Conocía a nadie No, no, no Nadie puede decir eso Versículo 9 Y aquí viene lo fuerte Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Serás Dígalo Salvo O sea Pues si ustedes Reconocen con su propia boca Que Jesús es el Señor Y creen de corazón Que Dios le resucitó Entonces se librarán Del castigo Que merecen Pero mira Este versículo Lo hemos repetido Una y mil veces Diciendo Confiesa A Jesús Como Señor Y la gente Y la gente Dice bueno Ya Yo voy a confesar Y voy a decir Jesús Tú eres mi Señor Perdona mis pecados Ok Créelo en tu corazón Lo creo en mi corazón Jesús es mi Señor Ya Nada más eso Nada más eso Ah Y eres salvo Y eres un hijo de Dios ¿Será que será eso? Vamos a ver La profundidad De estos versículos Que nos llevarán A un conocimiento Más ampliado Mira La palabra Señor Viene del griego Curios Que significa Suprema autoridad O sea No es un Señor Cualquiera Hermanos No es el Señor Director No es el Señor Cura Mucho menos No es el Señor O cualquier Señor No, no, no Es Esta palabra es Esencial Es suprema autoridad Con título de respeto Es soberano Ungido Dueño Y Cristo ¿Lo ven? O sea No cualquiera Le puede decir Señor ¿Verdad? Porque En el idioma griego Hay muchas palabras Pero En nuestro idioma Solamente existe Señor ¿Ven? En el idioma griego Hay muchas más palabras Pero esta palabra es Curios Que significa Suprema Autoridad Con título de respeto Es soberano Es ungido Y es dueño de algo Ahí vamos a ver por qué Mira Este título O sea Curios Le decían Únicamente Al César Al emperador De Roma Solo él Era el Curios Era el Señor Nadie más lo era Nadie más Y otra cosa A él Se le consideraba Dios ¿Qué se le consideraba? Dígalo Dios Le decían Él es mi Curios Él es mi Dios Decían todos Le debían respeto Le debían obediencia Y adoración Eran bien idólatras Los romanos Mira Así que si alguien Decía Señor A otra persona Que no sea el César Se le consideraba Un traidor Mira Cualquier persona Que decía Señor A otra persona Que no sea el César Se le consideraba Un traidor Y decían Este es un traidor Porque ha llamado Señor A otra Persona ¿Y qué le hacían? Pues lo mataban Lo mataban Porque Estas personas Que decían Señor Curios A otro Decían Este va a armar Su grupo Y se va a rebelar Contra el Imperio Romano Por eso que los mataban Es por ello Que decir Soy cristiano En el tiempo De los romanos La gente que decía Soy cristiano Y Jesucristo Es mi Señor Mi Curios Era un desafío Contra el César No era cualquier cosa No era cualquier cosa Por la historia Vemos como Miles de cristianos Murieron en el Coliseo Romano Por decir que Jesucristo Es mi Señor Jesucristo Es mi Señor No, no, no Le decían El César Es tu Señor Ellos decían No Jesucristo Es mi Dios Jesucristo Es mi Señor ¿Y qué los hicieron? Les Mataron De una manera Terrible Lo metieron allí En el Coliseo Romano Se divertían Ahí los romanos Viendo Como Como morían Despedazados Por las fieras ¿Verdad? Era terrible O Apedreados O los colgaban Y a medio morir Los prendían fuego En las noches Para Para alumbrar Decía allí Las orgías Que hacía El emperador Nerón Vea la historia Es tremendo Hermanos Pero ellos Seguían diciendo Tú no eres Dios Tú no eres Señor Jesucristo Es Mi Señor Ah Ahora que es diferente ¿Por qué? Porque ahora Todos dicen Confiesa a Jesús Como tu Señor Pues confieso A Jesús Como mi Señor Pero cuando está allá afuera Cuando está Delante de todos Delante de sus amigos Delante de su De su familia Le preguntan Yo veo que vas a la iglesia ¿Eres cristiano? No, no soy cristiano Sigo siendo católico Le dicen Sigo O no soy cristiano Ah Yo pensé que eras cristiano No, no, no Imagínate En cambio Mira En cambio Estos hermanos Estos cristianos Pagaban con su propia Vida Decir soy cristiano Hoy en día Cualquier persona Puede decir Jesús es mi Señor Pero en el primer siglo Hermanos En el primer siglo En medio del imperio romano Aquellos hermanos Lo demostraban Que Jesús era su Señor Con su propia Vida Por eso que dice Que despreciaron su vida Y dijeron Pues yo muero Diciendo que Jesús Es mi Señor Y el César No es Dios No es Señor Es un simple hombre Como tú Como yo Y por eso murieron Ah Ahora ya es diferente Si ahora vinieron A persecución ¿Cuántos de los que Se llaman cristianos Siguieran diciendo Soy cristiano Y cuantos dijeran No, no soy cristiano Yo fui porque Me invitaron O yo fui porque Me exigieron Me dijeron Pues tienes que ir Tienes que ir Para que sea sanado No Acá nadie viene Para ser sanado Viene para ser Perdonado Para confesar Que es un pecador Arrepentirse Y recibir La salvación La vida eterna Porque sanado Puede ser cualquiera Cualquiera puede ser sanado Diez leprosos Fueron sanados Uno solo fue salvo Los nueve se murieron Se fueron a la condenación Del infierno Solamente uno se salvó Así de sencillo hermanos La salvación Es lo primero Y lo más precioso Por eso que ahora Vamos a leer de otra manera Que si confesamos Con nuestra boca Que Jesús es el Señor O sea Confesamos No solamente En la iglesia Dice Señor Confieso que tú eres el Señor Y te recibo en mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Y después afuera Sigue Practicando el pecado No Debemos confesarlo En donde estemos Si alguien nos pregunta Eres cristiano Si Jesús es mi Señor Ahí se puede sacar pecho Jesús es mi Señor Como los barristas De ahí De los hinchas De por ahí De otros De algunos equipos Ah yo soy de tal De tal De tal equipo ¿Verdad? Y todavía se pelean Nosotros debemos ser Jesús es mi Señor Él es mi Salvador Por eso que les digo Si viniera una de esas Una tribulación de esas Una persecución Imagínense cuantos Llamados cristianos Se irían para atrás Y dirían No Yo ya no No soy cristiano No, no Nunca lo fui Fui por allí Nomás para ver Que había O que estaba andando Santo Dios Por eso Jesús Dijo algo Algo muy importante Vamos a Mateo 7 21 Mateo capítulo 7 Versículo 21 Dice la Biblia De esta manera No todo el que me dice No todo el que me dice Señor, Señor Entraré en el reino De los cielos Es que lo maravilloso De Jesús Es que sabía el futuro Antes de que Pablo Escribiera lo que Estamos leyendo ahora Él ya dijo ¿Saben qué? Hasta en estos tiempos Yo sé que vio el Señor Y dijo No todo el que me diga Señor, Señor Entraré en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros ¿Y qué dice? Y entonces Les declararé Nunca les conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Ahora leemos En un lenguaje sencillo No todos los que dicen Yo soy su Señor O perdón No todos los que dicen Jesús es mi Señor Y dueño Y mi dueño Entrarán en el reino de Dios Eso no es suficiente Antes que nada Deben obedecer Los mandamientos De mi Padre Wow Eso ya Eso ya Trae responsabilidad Para aquel que se llama Cristiano Hijo de Dios Que está en el cielo Cuando llegue el día En que Dios juzgará A todo el mundo Muchos me dirán Señor Y dueño Nuestro Pero mira lo que dice Mira lo que dice Cuando llegue el día En que Dios juzgará A todo el mundo No dice a los cristianos Porque el cristiano No llegará Al juicio Del gran trono blanco El cristiano Es arrebatado Hay un juicio Pero no un juicio De condenación Hay un juicio De coronas ¿Verdad? Hay un juicio De premiación Y como estos Se atreven a decirle Señor Y dueño Y dueño Nuestro Nosotros Anunciamos De parte tuya El mensaje A otros Y también Usamos tu nombre Para echar Fuera demonios Y hacer milagros Fíjese que Estas personas Son simples Personas de púlpito Que usan El nombre de Dios Para hacer algo Algún milagro Alguna sanidad Echar fuera demonios En la vida De algunas personas Por eso que No en todas Las iglesias Que ocurren milagros Significa que Dios Está de acuerdo Con ellos Y usted dirá Pero como entonces Estoy seguro Que si ahí está Dios O no está Dios Por sus frutos Los conoceréis Si hay amor En esa iglesia Si hay una buena Enseñanza De la palabra De Dios Si hay gozo Hay paz Hay fe Hay el verdadero Evangelio De creer en Jesucristo Y ser salvo Pues Los milagros Vienen como Detrás De las señales Vienen Detrás de la predicación Del evangelio Así que Es iglesia de Dios Pero si es solamente Una iglesia Centrada en milagros Milagros Y solamente milagros Y la predicación No habla del pecado No habla de que tienes Que arrepentirte Su predicación Es dinero Dinero Y más dinero Son gente Que se ha apartado De Dios Viven una vida Conforme a sus pecados Y es peligroso Nadie Nadie Amados hermanos Debería escuchar De sus mensajes Pero Lamentablemente Hay mucha gente Que lo sigue ¿Por qué? Por su codicia Porque quien no quiere Ser rico Todos ¿Verdad? Si yo les dijera Ven a Cristo Dios te va a ser rico ¿Quién quiere aceptar A Cristo? Pues los mil Los tantos Que llegan aquí Todos van a decir Yo quiero ser rico Yo quiero aceptar A Cristo Pero No quiero que un día Por culpa mía Alguien tenga que decirle Dios de esta manera Nunca los conocí Aléjese de mí Ustedes Que violan Las leyes De Dios Wow hermanos Que tristeza Será para esa gente Por eso siempre Oramos diciendo Dios Líbranos De caer En semejante Apostasía O sea Apartarse Del camino De Dios Que Dios Nos libre hermanos No todos Los que le dicen Señor Señor Entrarán Al reino De Dios ¿Por qué? Porque no Confiesan Sus pecados No se arrepienten Y por tanto No reciben La salvación ¿Qué debemos hacer? Para Para que Para que Jesús Sea nuestro Señor Nuestro Rey Nuestro Rey Supremo Nuestra autoridad Máxima Nuestro Maestro Nuestro dueño ¿Qué debemos hacer? Confesar que somos pecadores Pedir misericordia Arrepentirnos Y recibiremos Y recibiremos la salvación La vida Eterna O a lo contrario Será muy lamentable Porque estos versículos Son advertencias Para todos nosotros Versículo 10 Dice esto Porque en el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Tienes que O sea Con el corazón No, no, no Con el corazón De carne Que está allí No, no Habla del lado espiritual Tienes que arrepentirte Decir Tanto tiempo He vivido Una vida de pecado Ya no quiero Vivir más así Voy a pedir al Señor Me voy a arrepentir Porque necesito Que Él me perdone Necesito tener Una vida nueva Eso es creer En el corazón Lo crees Para justicia O sea Para ser justificado Para ser declarado Inocente De parte de Dios Pero con la boca Se confiesa Para salvación Obviamente Lo que crees adentro Lo confiesas ¿Por dónde? Pues por tu boca ¿No? Por ahí hablas Y expresas Lo que sientes Por dentro Y dice Señor Perdóname Señor No puedo cambiar Por sí solo Señor Cámbiame Dame una vida nueva Yo sé que si hoy vienes Yo no me voy contigo Porque estoy viviendo En pecado Pero yo quiero Que hoy me perdones ¿Y qué va a hacer Dios? La Biblia dice Que Dios no resiste Un corazón contrito Y humillado Pues si creemos De todo corazón Seremos aceptados Por Dios Y si con nuestra boca Reconocemos Que Jesús es el Señor Dios nos salvará ¿Qué pasará? Dios nos salvará Versículo 11 Pues la Escritura dice Todo aquel que creyere No será avergonzado O sea Todo aquel que se arrepiente Todo aquel que lo hace De todo corazón Y viene a la iglesia Dice Señor Perdóname Solamente yo vivo Para ti Señor Estoy en tus manos Perdóname Límpiame De mis pecados Lávame Señor Escuchen Dios no deja en vergüenza A los que confían En Él Problema del mundo Que dice Que estamos perdiendo El tiempo Y que somos personas Que nos reprimimos Disfrutar Las cosas de la vida Para ellos Supuestamente Disfrutar Pero nosotros Tenemos nuestro dueño ¿Quién es nuestro dueño? Jesucristo Él es nuestro Rey Supremo A Él obedecemos Y Él tiene su palabra Para que nosotros Nos guiemos De acuerdo A su palabra Porque no hay diferencia Dice entre judío y griego Pues el mismo Que es Señor de todos Es rico Para con todos Los que le invocan O sea No importa Si son judíos O no lo son Porque todos Tienen el mismo Dios Y Él Es muy bueno Con todos Los que le piden Ayuda No ayuda De que en medio De un terremoto En medio De una dificultad La gente se arrodilla Señor Señor ayúdame No, 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 no Esa ayuda es con necesidad Porque estoy en un momento Extremo No Y la gente ahí Se golpea el pecho Y como que se Como que se arrepiente Pero no lo hizo de corazón Sino un arrepentimiento Sincero De todo corazón Decir Señor Me rindo ante ti Perdona mis pecados Necesito que tú me ayudes ¿Y qué pasa? Pues viene la salvación A tu vida Porque ¿Qué dice? Él es muy bueno Con todos los que le piden Ayuda Día gloria a Dios Porque todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Será Salvo La Biblia dice Dios salvará A los que reconozcan Como su Dios ¿Y cómo vas? Imagínate Tú dices Te arrepientes Te entregas Te entregas De todo tu corazón Señor Perdona mis pecados Perdóname Necesito que tú me salves Te entregas De todo tu corazón Y de pronto Alguien te pregunta O alguien te dice ¿Eres cristiano? Y usted le dice No, no soy Tú no lo creíste De todo tu corazón Porque si lo hubieras hecho Un arrepentimiento sincero Le dirías a todo el mundo Soy cristiano O soy cristiana Voy a la iglesia Porque Dios es un Dios vivo Dios es real Porque Dios no es juego Dios, Dios está esperando Que nos arrepintamos Dios permite enfermedades Para que nos arrepintamos Porque lo que se viene No es juego Lo que se viene No es nada bonito Si a usted le parece feo El volcán que salió Por allí Por Guatemala Los momentos difíciles Que está pasando El mundo entero Usted no sabe Lo que se viene La Biblia habla De cosas horribles Lo peor está por venir Y Dios nos quiere Librar De lo peor El día que ven El rapto de la iglesia Hermanos La gente se va a desesperar De entrar a las iglesias Nadie va a llevar La invitación Nada La gente va a correr A las iglesias Pero nadie estará allí Para predicar Porque el tiempo Se acabó Ahora es el tiempo Si no aprovechamos Ahora Escuchen Las palabras Que acabamos de hablar En esta noche Van a retumbar La conciencia De muchos Y van a decir Yo me acuerdo Que me hablaron De esto Y no me arrepentí No me entregué No me decidí No separé Mi tiempo Para servir a Dios Porque escuchen Lo mucho O lo poco Que hagamos Para esta tierra ¿A dónde se va a ir? ¿Lo vas a llevar Al cementerio? ¿O lo vas a llevar Al cielo Un poquito De tus ahorros? ¿Sí o no? No No les digo Que no trabajes Sino que No sean esclavos Del trabajo Sino que Dispongan su vida Para el servicio De Dios Que eso es lo más Importante ¿Por qué? Porque si Cristo Dio todo por ti ¿Cómo no le vas A dar todo por Él? ¿Amen? Aplaudenle al Señor Con alegría ¡Gloria a Dios!